Soy gotita de amor, soy gotita de amor. Y bien, señores Campos, aquí están las niñas. ¿Cuál es su decisión? Bueno, mi esposo y yo hemos decidido que... que nuestra hija sea... ¿Seré yo? ¿Seré yo? Que sea, Clara Antonia. Tú serás nuestra hija, Clara Antonia. ¿Y yo qué? ¿A mí no me van a adoptar? Lo siento, Chabelita. Es que yo pensé... No llores, por favor, pequeña, no llores. Yo pensé que las dos segundos se despegaban. Ojalá pudiéramos, pero no sé si es imposible adoptarlas a las dos. Entiéndelo. Ya, Isabel, deja de molestar a los señores. Ve a ocuparte de tus cosas. No llores, Chabelita. Nos van a separar. Ya no seremos hermanas. No digas eso. Si quieres les digo que no me adoptan. Que se vayan. Que me dejen aquí contigo. No, Clara Antonia. Tú no te puedes quedar aquí. Tú ya tienes papás. Pero tú... Por mí no te preocupes. Ya verás que muy pronto otros papás vienen y me llevan con ellos. Leslie, te comes todo, ¿eh? Por favor. Hola, mi amor. No dejes nada. Mi vida. Aquí tienes. Quiero que la basura me la tire en los centros de basura, por favor, ¿eh? A ver. Buenos días. Buenos días. ¿Se acuerda de mí? Salud, güey. ¿La sigues? ¿Cómo no? Si ayer estuve a punto de atropellarlo. Nuevamente le pido perdón. No, no sé. Oiga. Qué bonito es esto que está usted haciendo con los chamaquitos. ¿Quién se iba a imaginar que una muchacha así de distinguida y elegantiosa como usted iba a estar aquí ocupándose de ellos? No me gusta verlos deseparados. Si luego los viera ahí todos sucios y solitos, buscando qué comer, hasta en la basura. Se siente re feo. Y se lo digo yo que ya estuve en sus zapatos. Sé lo gacho que se siente. ¿Usted es huérfano? Pues sí. Mis jefes se murieron cuando yo era un escuincle. Y yo hubiera dado porque un ángel como usted se me hubiera acercado. No voy a apadarme de comer. Me hubiera conformado con un poco de cariño porque estos chavos, más que la panza vacía, tienen vacío el corazón. ¿Qué? Yo soy gotita de amor Y quiero quedarme siempre aquí Dile, yo creo que nada más la estoy distrayendo con mis burradas. ¿A usted qué le ha de importar lo que me pasó a mí? No, al contrario. De verdad yo le agradezco que me haya confiado un poco de su vida porque... Así me puedo imaginar lo que usted sufrió. Pénseme, pero... No creo que usted pueda imaginarme así de tantito lo que pasé. A veces creo que ser pobre y huérfano es un delito. Pero ya estuvo suave de recuerdos tristes. ¿Y sabe qué? Si usted tiene una apuración o una necesidad muy grande, la virgencita de Guadalupe la va a ayudar. ¿Usted cree? Pues claro. Nada más es cosa de que cierre bien los ojos y... Le pida a la virgencita con mucha fe lo que quiere. Y al menos de lo que se lo cuento, ahí está el milagro. Digo, ¿no? Si es que usted tiene una necesidad porque... Viendo la cita, bien vestida... Lo duda. No se crea. Hay cosas que no se ven, pero que igual duelen mucho. No se ponga triste. Ya ve, no le digo que soy un burro. No diga eso. Si usted no tiene la culpa de nada. ¿A lo macho? A lo macho. Bueno... Ya me tengo que ir a seguirle dando la chamba. Mucho gusto conocerla, señorita. Hasta luego. A propósito... Me llamo Jesús. Jesús García. Mucho gusto, Jesús. ¡Norquía! ¡Norquía! Te lo dije, Isabel. A ti nadie te quiere. Nadie va a adoptarte. Te quedarás aquí para siempre. Para siempre. La pura verdad que si existe en Los Ángeles... Todos tienen que ser igualitos a esa señorita. Pues ya bájate del cielo que ahí viene el diablo. ¿Qué vas, doña Candé? A ti te ando buscando, condenado. ¿Para qué soy bueno? No te hagas que la Virgen te habla. Andas bien atrasado con la renta y tienes que pagar. Aguánteme tantito. ¿No ve que las ventas andan por la calle de la amargura? ¡A la calle te voy a echar si no me pagas los tres meses de renta que me debes, eh! ¡Págame, Jesús! ¡Págame! ¡O esta noche ya no duermes bajo techo! No se inomana a mi muy distinguida doña Candelaria. ¡Págame! Con tus nuevos papás. ¡Ellos y yo se fueron! Se llevaron a Clara Antonia solita. Me dejaron a mí. ¡Ay, mi vida, mi niña! ¡Cuánto lo siento! ¡Por favor! ¡No te acerques! ¡Tú me engañaste! ¿Yo? ¡Todo lo que me dice fue la verdad! ¡Yo no te he dicho nada! ¡Cuando te pide algo con el corazón! ¡No se cumple! ¡No se cumple! ¡No se cumple mentirosa! ¡No me digas mentirosa! ¡Yo no te he mentido nunca! ¡Mentirosa! ¡Chabelita! 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 ¡Yo no te he mentido! ¡Ay! Y ya le digo, toditos los vecinos ya me pagaron. Bueno, el único que no hay modo de que me pague es Jesús. ¿El merolico? ¡Ese mero! ¡Qué uvas, Floripondia! Florencia. Me llamo Florencia de Contreras. ¡Ay! Mira, 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 mira. Si cuando vivías aquí en la vecindad te llamabas Floripondia. Y ni me días usaba. Échalo, Gandelaria. Saca los palos viejos de ese merolico. Y échalo a la calle. Sin piedra. Sin piedra. Sabía que aquí te iba a encontrar. Perdóname, chiquita. Perdóname, chiquita. No es cierto lo que te dije. Tú no eres mentirosa. Olvídalo, mi cielo. Yo entiendo tu dolor. Tenías tanta ilusión por tener unos papás. ¿Por qué es que yo soy mala, chiquita? Ay, no, mi vida. Claro que no. Pero ¿cómo vas a ser mala si tú eres un pedacito de sol? Porque nadie quiere adoptarme. Ay, mi cielo. Si yo pudiera responder todas tus preguntas. Pero a veces la vida es muy injusta. A lo mejor el habla si hubiera sido muy querido. Y por eso no me ha gustado la misma. ¿Quién dice que la oportunidad la pintan calva? Y es que de la calvicie nadie se salva. Pero ni piense que está pelón y ponga muchísima atención que aquí les doy la solución. Su tónico mágico para que le crezca el cabello y sea usted cada día más bello. Señorita, pase usted por acá. Apúrate, mi hijo, que te despelucan. No, no me ayude, que yo solito puedo. No, mi hijo. Lo que te digo es que te están sacando todas sus chivas a la calle. ¿Qué? Pícale, en el camino te cuento. Lleve, lleve su aceite de durazno. Llévelo, lleve aceite de oso también, señor. Pásele, pásele, señorita. ¿Qué pasó, doña Candelaria? Le dije que me esperara tantito. ¿Qué tantito ni qué tantito? Si aquí no es casa de beneficencia para andar manteniendo vagos. Bueno, pero si usted me dio a entender que me daba...